Bueno, vamos a hablar del proyecto que envió Axel Kicillof a la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Proyecto que hoy comienza a analizarse y tiene que ver con la actualización de algunos impuestos. Actualización que corresponde al tema inflacionario. Yo acá tengo alguna duda, porque la inflación no la producimos nosotros como aportantes del Estado que somos. ¿No? Debería hacerse cargo la política de esto. La Cámara de Senadores bonaerenses inicia en el día de hoy la discusión del proyecto de ley de reforma impositiva que presentó la administración de Axel Kicillof. La semana pasada la legislatura provincial aprobó la emergencia económica y antes del fin de año se prevé que pueda votarse esta nueva iniciativa, pero definirá los gravámenes que abonarán los bonaerenses el año próximo. En tanto, el Senado como diputados convocaron a sesionar para este jueves. ¿Qué es lo que se va a manejar con posibilidad de algunos aumentos? El impuesto inmobiliario, la decisión de indexar los impuestos por la inflación fue criticada por un sector de altos ingresos cuyo impacto en los aumentos obviamente va a ser mayor. Por ejemplo, para el impuesto inmobiliario rural y urbano, en promedio la actualización estaría por debajo de la tasa de inflación. Pero además se incorporó un criterio progresivo de las propiedades de menor valoración fiscal que pagarán un incremento menor a la inflación proyectada. Aquellos más chicos tendrán un incremento del impuesto de tan solo el 15% respecto al año pasado. Respecto al urbano baldío, el impuesto determinado se ajustará en promedio por el equivalente a la inflación registrada en 2019 buscando mantener su valor durante 2020. Es decir que en promedio el aumento o el impuesto no aumenta en términos reales, insisten esto desde la administración del gobernador. En tanto que, automotores y embarcaciones, la evaluación de los coches se actualiza anualmente según datos publicados por la Dirección Nacional de Registro Propiedad Automotor. En este proyecto de ley impositiva no modifica la tabla de las alícuotas para automotores. Para las embarcaciones deportivas se ajustan las alícuotas y se modifican los rangos con el fin de lograr una mayor progresividad. Pagarán quienes poseen embarcaciones de mayor valor. De acuerdo con el proyecto, la alícuota mínima para el impuesto sobre embarcaciones deportivas será del 5,5% y la máxima se ubicaría en el 13%. En tanto que para ingresos brutos, dada la suspensión del consenso fiscal establecida por el Gobierno Nacional, se replican las alícuotas de 2019. En algunos casos se incrementan las alícuotas justamente en valores nunca superiores al 1% y siempre por debajo del máximo establecido. Así que mirá vos esa lancha. Ese lugar tan maravilloso en pleno mar. Bueno, si ese hombre tendría aquí esa lancha, ese buque, va a justamente pagar un poquitito más de impuesto. Va a ser progresivo justamente el impuesto. Los que más tienen, más van a pagar.